Cuando todo parecía tan oscuro y tenebroso Con mi voz y mi sonrisa escondida En un mundo aterrador y espantoso Llegaste tú Llegaste con la luz y la confianza Con la fe y la esperanza Depositando el amor en mi alma La paz a mi vivir y toda la calma Brigada Henry Riff Aquí te va mi canto para ti Brigada Henry Riff Luchando contra la convite Brigada Henry Riff Yo quiero mucho a mi país Brigada Henry Riff Ahí va mi aplauso para ti Montados todo en esta nave silenciosa Con estos momentos que parece son eternos Sin un rumbo fijo Entre tantas cosas Llegaste tú A los héroes anónimos del mundo A los héroes anónimos del mundo El personal de la salud y la sanidad Con un beso y un abrazo muy fecundo Les pongo la corona de la dignidad Brigada Henry Riff Aquí te va mi canto para ti Brigada Henry Riff Luchando contra el gran compito Brigada Henry Riff Yo quiero mucho a mi país Brigada Henry Riff Ahí va mi aplauso para ti Yo soy un hombre sincero Y hacia todas partes voy Salvando vidas estoy En cualquier rincón oscuro del mundo Médicos y no bombas Son mis sentimientos sencillos y profundos Viva Cuba Viva Fidel Viva la revolución Viva Raúl Y viva Díaz Canelo Cuba Samba Y Iván y Lamas El Cielo y Azul Duraco Quédate en casa Cuando todo parecía tan oscuro y tan negroso Con mi voz y mi sonrisa escondidas En un mundo aterrador y espantoso Llegaste tú Llegaste con la luz y la confianza Con la fe y la esperanza Depositando el amor en mi alma La paso a vivir Toda la calma Toda la calma